Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de paleoarte, porque al fin y al cabo lo que quiero mostrar son los diseños y las ilustraciones de este libro, que ya lo estás viendo aquí, esta es la enciclopedia ilustrada completa de dinosaurios y criaturas prehistóricas. Es un libro de Dougal Dixon, del cual ya hice unos cuantos vídeos acerca de sus libros famosos de Afterman y Man Afterman, que es como la vida después de que el ser humano se extinguiera y las posibles variaciones evolutivas de las criaturas que quedan en la Tierra, después de millones de años. Y es un libro que, de hecho también tengo, el de Afterman, no el de Man Afterman, este pues no lo voy a mostrar porque como ya hice ese vídeo donde están todas las ilustraciones, pues sería un poco redundante. Pero, bueno, pues mirando cosas suyas encontré esta enciclopedia, que es de dinosaurios, como bien dice el título, y me la compré en inglés, porque, bueno, en inglés, a ver, lo voy a girar, aquí tiene el precio, que son 18 dólares, aquí pues me costó 18 euros aproximadamente, y es que hay una versión en español, pero es muchísimo más cara, ¿vale? Como 40 y algo, 41, 40 y pico euros. La diferencia es muy, muy, muy exagerada y no me, bueno, pues, adquirí esta en inglés porque no tengo problema con el inglés, lo entiendo, y al fin y al cabo, también lo que más me interesa de esta enciclopedia son las ilustraciones, ya que, bueno, este libro no me acuerdo exactamente de qué año es, pero está un poco desactualizado en cuanto a algunos datos de estos dinosaurios y criaturas prehistóricas, como ya iremos viendo. Pero, bueno, sin más dilación, empecemos ya, porque quiero, me gustaría al menos mostrar la mayor parte de esta enciclopedia, de la cual ya le he dado un vistazo, ¿no? Una ojeada, y me ha gustado mucho, me gustan mucho las ilustraciones y la manera de mostrar las distintas criaturas como muy en plan, como colección, ¿no? Ahora, ahora veréis a lo que me refiero. Bueno, las primeras páginas son un poco explicativas, son un poco didácticas sobre el origen de la vida, la genealogía de las especies de distintas formas, que tenemos una ilustración muy bonita de unos, bueno, paquicefalosauridos, ¿no? Tenemos un pterosaurio, una especie de 1-2-saurido, me parece. Y, bueno, aquí está la lista de contenidos, ¿no? El típico índice. Aquí tenemos la introducción, mucho texto aquí, ya podemos ver algunas de las ilustraciones que veremos a lo largo de la enciclopedia, pues, muy bonitas ellas. La verdad es que me gusta mucho el estilo, el dibujo de Dugal Dixon. Y aquí tenemos, pues, algo, una escala temporal que es muy útil, ¿no?, para saber los distintos periodos, ¿no? Quizá el texto no se pueda leer muy bien, porque mi cámara no es muy buena, así que pasaré un poco rápido por estas páginas. Pero, básicamente, aquí está lo del demónico, carbonífero, el pérmico, el triásico, el jurásico y el cretácico. Porque este libro empieza, bueno, aquí está lo del cámbrico, ¿no? Bueno, no lo leéis, pero, bueno, pone precámbrico, cámbrico, ordovici, ordovícico, y, bueno, luego ya, pues, silúrico, el demónico, etc. Las criaturas que se muestran en esta enciclopedia empiezan a partir del demónico, ¿vale? O sea, entonces, lo previo, como lo del silúrico y el ordovicio y el cámbrico, no hay nada de eso, ¿vale? Empieza con los primeros heterópodos, ya veréis. Este también otro tema de la evolución de los distintos tipos de criaturas, empezando por el cámbrico. Y, bueno, pues, tampoco me quiero extender mucho con esto. Si algún día adquirís el libro, pues, le podéis observarlo con más detalle. La verdad es que está muy, muy bien, es muy entretenido. Y, bueno, ya os lo digo, si a la que sepáis inglés, esta versión es mucho más barata, así que la recomiendo. Aquí estamos con los dinosaurios. En fin, clasificación de reptiles. De nuevo, está muy pequeñito, la letra no se ve. Quiero pasar por encima de estas páginas. Lo que me interesa mostrar ya cuando se muestran algunas de las especies en orden de época, ¿vale? Un poco la anatomía de un dinosaurio, partes de los músculos, los huesos, etcétera. La diferencia es el tema de las caderas, los coprolitos, las yetas, bueno, pues, muy informativo, muy completo. Las huellas, el tema de las huellas, los huevos fosilizados. El tema de los bebés y las familias, ¿no? Entonces se encuentran en yacimientos con todas las crías aquí. Parece ser la muerte y la tafonomía. No sé qué es la tafonomía ahora mismo. Bueno, imagino que depende de cómo haya muerto descubrir cosas sobre cómo vivía, ¿no? O algo así. Quizás eso. Restos del coal, es el carbón. En fin, no quiero entretenerme mucho en estas páginas. Los oasis y tal. Lagos. Sitios donde se suelen encontrar restos, básicamente es eso a lo que se refiere. Entornos del lago. Bueno. Ilustraciones, pues, bastante bonitas. Esto parece una especie de... Un sucomaimus, un baryonix, un cocodrilo por aquí. Unos ahorópodos por el fondo. Eso, los bosques y los... ¿cómo se llaman? Pantanos. Llanuras. A la costa, en las islas. Desierto. Las pozas estas de... como del petróleo este. Eso tiene un nombre. Pues ahora mismo... Bueno, la brea, sí. Tundra. Ya habló un poco de la extinción. El Golfo de México. Proceso de fosilización. Todo esto está muy bien. Todo esto está muy bien. Pero es aquí donde me interesa empezar, ¿vale? Periodo devónico, carbonífero y pérmico. ¿Vale? Que vemos los distintos nombres de los... Bueno, de los distintos periodos dentro de cada periodo. Como... Tienen nombres muy raros, ¿no? ¿Qué pone aquí? Locovía... No, no voy a pararme a leer esto. Tampoco. Bueno, aquí vemos una pequeña escena en la que hay un megafosaurus. Que son estos de aquí. Que son como los dimetrodones. Pero estos son herbívoros, ¿no? Son... Aquí está el dimetrodón. Estos de aquí son... Diadectes. Cuatro los eriops. Un famoso. Cinco diplocaulus. También. Y el bicho este de aquí. Que lo se ve muy bien. Es un eudivamus. Un reptil de estos que empezó a moverse a dos patas. Y del cual los dinosaurios después, pues... Aparecerían. Bueno, y aquí es donde está lo que a mí me gusta más, ¿no? Que... O sea, el 90% de esta enciclopedia son este tipo de páginas. Y son maravillosas, ¿no? Son como fichas. Fichas de... Bueno, de un ejemplo. Un ejemplo de especie de... En este caso. Aquí te dice... Ponen un título. Ponen los terópodos... Perdón. Tetrápodos. No terópodos. Que yo también me confundo. Tempranos, ¿no? Tetrápodos tempranos. Y aquí vemos, pues... Básicamente el nombre de la criatura. Una pequeña descripción. Características. La ilustración. Que es maravillosa. Me encantan las ilustraciones. Y luego, pues... Donde estaba. Donde se encuentra... Encuentra este ejemplar. La clasificación. Que a veces, pues... Pues es... En este caso es tetrápoda, ¿no? O sea, no entra mucho en... En detalles. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Así... ¿En qué periodo vivió, no? Ya sé que no puedes leer muy bien. Pero básicamente dice... En... Devoniano o tardío. O sea, en el demónico, perdón. Devonico o tardío, ¿no? Y pone también el lifestyle. O sea, el estilo de vida. Este pone Predator. O sea, este era un depredador. ¿Vale? Y nada, pues vamos a echar un vistazo. ¿Vale? Por encima voy a comentar alguno que sea... Que recuerde a lo mejor de algún juego. O de alguna cosa así... Común, ¿no? Algún documental. Lo que sea. Ictiostega, Cantoostega. Ambos me suenan mucho, sus nombres. Pedrerpes. Es un anfibio. Casineria. Este es un... Otro tetrápodo. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Con el aire de los anfibios, ¿no? Tenemos este que se llama Eucrita. No lo había escuchado nunca. Es un anfibio del grupo Bafetidae. Ni idea. Crasigirinus. Se llama este. Muy chulo. Le dibujo este de aquí. Este, bueno, tiene... ¿Cómo se llama? Tiene que ver unos bracitos, ¿no? Pero muy, muy escondidos. Aquí apenas se le nota. Si parece más un pez que un anfibio. Este está súper chulo. El Grirerpeton. También está el tema del tamaño, ¿eh? Es una cosa que mola bastante. A ver cuál es más grande. Este son 20 centímetros. Este son 2 metros. Not bad. Este 1,5. Bueno, pero me gusta mucho el dibujo de este de aquí. Del Grirerpeton. También pone lo que significa el nombre. Pone Amfibio de Grir. Será el nombre del lugar este, ¿no? Ofiderpeton. Digamos que esto es más como una especie de serpiente. Pero es un anfibio. Recordemos, todos estos son anfibios. Estos de aquí. Y además tenemos anfibios. De los pantanos de carbón, ¿no? Proteroginus. Folidogaster. Voy a liarla bastante con los nombres. Pero bueno, no me lo tengáis en cuenta. ¿Vale? No soy un experto. Eogrinus. Eogrinus. Y Cocleosaurus. Más anfibios por aquí. ¿Qué más? Amniotas primitivos. Y reptiles. Empezamos con los primeros reptiles. Por ahí tenemos al Huestloniana. Ilonomus. Solenodonosaurus. Y diadectes. El diadectes es este. Que se vea. Que se vea bien. El diadectes es este. Me recuerda a una... ¿Cómo se llama? Una iguana. No sé. Lo veo como muy así, verdoso. Seguro que es herbívoro. Pone lowbrowser. Eso significa que sí. Que es como... Que come raíces y cosas así, ¿no? Sí. Vale. Entonces esto sigue siendo del carbonífero. Carbonífero. Muchos de ellos... Vale. Amfibios acuáticos. En aquella ilustración más bonita del Diplocaulus. El cual conocemos por Ark, por ejemplo. Ahí está. Y... No sé si en algún juego más, pero bueno. En Ark está el Diplocaulus. Muy bonito. Me gusta mucho cómo se une la cabeza con el cuerpo. Algunas ilustraciones lo muestran sin esta membrana. Simplemente el cuello así. Pero aquí han decidido hacerle la membrana. Bueno. Tenemos este que parece un... No me saldrá el nombre. A ver si lo pone por aquí. Bueno, sí. Una especie de salamandra, ¿no? Sí. El Eriops, ¿no? Este son... Un metro y medio. Tampoco demasiado. Un metro el Diplocaulus. Pero no, bichos pequeños. Ya no os creáis. Y el Vaguerpeton este. Vaguerpeton, sí. Son más de dos metros. Bueno, este ya es más grandecito. Que tiene este aspecto cocodrilesco. Pero no es cocodrilesco. Es un anfibio. Es un temnospóndilo. De hecho, estos dos son temnospóndilos. Que es un grupo de anfibios primitivo muy... Pues muy esparcido a lo largo de las eras. Aquí tenemos anfibios terrestres, como el Seymouria. El Platistrix, muy chulo. Porque tiene una letra de estas dorsal. Recuerda al Dimitrodon, al Espinosaurio y otros bichos así. Pero es un anfibio, un temnospóndilo. Más de un metro. Bueno, bueno, no está mal. No es pequeño del todo. Este de aquí, que parece que vaya a ser más grande. Son 70 centímetros. Bueno, el Peltobratracus, que es un temnospóndilo también. Insectívoro. Tiene esta coraza, que es muy chula. El Cracops, que es también un temnospóndilo. ¿Qué más? Para reptiles y Captorrínidos. Bueno, lo de Captorrínidos es la primera vez que lo escucho. Pero bueno, eso ya es una imagen más tradicional de un reptil. Este de aquí, pues también. Milereta. Captorrínus. A ver. Se vea bien. Mesosaurus. Este Mesosaurus pertenece al grupo de los Mesosauridos. Valga la redundancia. Y bueno, un poco de un estilo de vida acuático. Ya se le ve con estas membranas interdigitales. La cola, ¿no? Pues sí, muy chulo el diseño. Me gusta. Aquí tenemos a los Pareyasaurus. Los cuales seguro que nos suena el Scutosaurus. Que salen caminando entre dinosaurios. Y tenemos aquí este Higinia. Que también es un reptil pareyasaurido. 60 centímetros. Aquí los Grandullones son estos dos. El Pareyasaurus y el Scutosaurus. Son 2,5 metros. Que son más Grandullones. Herbívoros. Y el Eunutosaurus este. Que bueno, es como un lagarto un poco gordo. Un poco obeso. Me recuerdo los varanos un poco. Diápsidos primitivos. Sigue siendo esto el Carbonífero. Por lo que veo... No, esto ya es el Pérmico, ¿eh? Ojo. Esto ya es de Pérmico. De hecho, esto de aquí también debería ser Pérmico. Sí, es Pérmico. Vale. Tenemos el Coelurosauraurus. Vaya nombre. Que es un reptil de estos que, bueno, que planean, ¿no? Se le abre aquí una especie de membranas para planear. Tenemos este de aquí, Tadeosaurus. Y este otro, Jobasaurus. Eosuquia. Vale. Este incluso estuvo en el Triásico Temprano. Este de aquí. 50 centímetros. No muy grande. ¿Qué más? Aquí tenemos cosas ya un poco más reconocibles. Los Pelicosauros. El cual seguro que nos suena el Dimetrodon. Vale. 3 metros. Eso ya es un respetable. Y los demás que, bueno, la diferencia es que no tienen la letra dorsal. Pero son básicamente lo mismo tienen. Fijaos, este rostro. Es muy parecido al de los otros. El Ophiacodon y el Esfenacodon. De 3,5 metros, respectivamente. Más grande que el Dimetrodon, este. Y este 2,5. ¿Qué más? Pelicosaurios. Ledaphosaurus, también. Salen caminando entre monstruos. Este de aquí, que es muy feo. Metro 1,2. Vale. Este es el que... Este es enorme. Son 6 metros. Supuestamente. A lo mejor ya está actualizado. Y se ha descubierto de que no. Que no son 6 metros, sino que son menos. Pero, ojo, ¿eh? Que 6 metros es bastante. Y el bicho este, pues, bueno, es herbívoro. Pero no sé. Muy peculiar. Tiene como una papada aquí. Parece familiar de las tortugas. De hecho, puede que vea por aquí que sea un antiguo ancestro de las tortugas. Pero no dice nada. No, seguramente no. Creo que son los escutosaurus esos más parientes de las tortugas. Tetrazeratos. Este, que dirías, guau. Si este fuera como muy grande, estaría guay, ¿eh? Pero no un metro. Así que, nada. Pues me gusta mucho. La puta es que la cam no me coge bien el dibujo. A ver si lo puedo acercar. Sin que se lia esto. No, no. Lo dejo aquí. Más o menos se ve bien. Como no se ve decente. Vale. Tetrazeratos. Precioso. Me gusta mucho. Y aquí ya tenemos a los terápsidos. De los cuales, pues, seguro que nos suenan los gorgo... ¿Cómo era? Gorgosucus. No. Gorgonopsidos, eso. Viarmosucus, Titanosucus, Jonkeria, Anteosaurus. Todos ellos son terápsidos. ¿Vale? Son carnívoros, el pérmico, grandullones, 2 metros, 2,5. 5 metros, ojo. Y 6 metros. Este se lleva la palma. Este de aquí. Este se lleva la palma. Un tamaño de predadores. Y aquí tenemos más herbívoros. Uno más terápsidos herbívoros, en este caso. ¿No? Ahí. Vale. El Moschops, que está en el arc. 5 metros, ojo. 3 metros el este Menosucus. También bastante aparecido. Porque tiene estos cuernos peculiares. ¿No? Llama la atención. El Ulemosaurus. 2 metros. Y el Estiracocephalus. 4,5. Not bad. Not bad. ¿Qué más? Uh, bueno. Aquí están los gorgonopsidos como tal. ¿Vale? Que también son terápsidos. Pero estos parece que están más... Especializados. Tenemos el Licaenops. El Hiposaurus. El Tinosucus. Y el Teriognatus. Este de aquí es más... No sé. Para una especie de... No sé. De perro. 1,1 metros. 1,5. 1 metro. Y 1,2. No te creas que eran demasiado grandes estos. Parece ser... Estos no son tan grandes. Pero bueno. Los dibujos preciosos. Me gustan mucho. Y luego tenemos los dicinodontes y los cinodontes. También unos... Ah, ¿cómo era ese término que se usaba para referirse a los reptiles con características de mamíferos? Mira que es una palabra que he usado mucho. Pero que ahora mismo no me va a venir a la cabeza y me voy a enfadar. Ah, ¿cómo se llaman estos? Bueno, un reptil que ya transiciona a mamífero porque ya tiene características de mamífero. ¿Vale? Pero no llega a ser aún un mamífero. Ya está. La palabra ya me la dejaréis en comentarios porque ahora mismo no me viene a la cabeza. Bueno, estos... Algunos de estos salen caminando entre dinosaurios también. Algunos están incluso en Ark. Este de aquí parece un perro también. Tiene una cabeza... Y ya llegamos al triásico. Y voy a agilizar esto porque me gustaría que llegara todo. ¿Vale? Amfibios primitivos. Tenemos el mastodontosaurus, el cual no sé en qué jugo salía. Creo que en Dinosaur Simulator creo que sale. Porque es muy grande. Son seis metros. Y este es el triásico, obviamente. Mi del triásico es muy chulo. Y el dibujo, la ilustración, está muy nice. El metoposaurus, el garrotórax y el paleocefalus. Ok. ¿Qué más? Para reptiles del triásico. Ipsognatus. Porágano chelis, una tortuga ya. Eso ya es una tortuga, sí. Procolofón. Procolofón, sí. Y colubrífer. Que es como, bueno, un reptil de esos con las patitas muy pequeñitas. Un poco más y es una serpiente, pero no. Placodontos. Tenemos el paraplacodus. Placodus. Esos son reptiles aún. Reptiles con armadura, por así decirlo. O alguna especie de armadura así este tiene. Es muy, muy, muy curioso. Y este también, el enodus. El enodus son un metro. Bueno, no tanto. Tres metros este, ojo. El placodus. Se parece un cocodrilo. Por el dibujo. El rostro. Pero no, ninguno de estos son cocodrilos. Lo tenemos de los notosaurus, que son estos reptiles que parecen plesiosaurios, pero no lo son. Pero probablemente sean como, bueno, los que ocupaban su nicho antes de los plesiosaurios. Son como pre-plesiosaurios, por así decirlo. Todos son muy similares, como vemos. No son muy grandes. 60 centímetros, un metro, cuatro metros y tres metros. Estos dos son un poco más grandes. Y si os fijáis, estos tienen aún las aletas, que no son del todo aletas. Algunos tienen aún como las patitas, ¿no? O sea, están en transición, ¿no? Y finalmente llegamos a los plesiosaurios. O sea, la conexión entre ambos. Aquí vemos algo mucho más plesiosaurio, ¿no? O sea, tienen esa forma más aerodinámica y todo ese rollo. Este aún tiene los dedos, parece que aún no está la aleta del todo formada. Por aquí vemos este otro y el Thalasiodracon. Vaya nombre, ¿eh? Chulo. Ictiosaurios tempranos. ¿Vale? El Sonisaurus, este me suena de algún juego. 15 metros, ¿vale? 15 metros, eso ya. Un poco ballenoides, ¿no? O sea, en el sentido de que ocupan un poco ese rol. O sea, como grandes, ¿no? Grandes criaturas marinas que absorben, pues, pequeños pececillos, plactón y ese tipo de cosas. O sea, si no van en esa dirección y en la dirección de los delfines también. Un poco ocupando el rol de los mamíferos acuáticos hoy día. Muchos de estos ictiosaurios. Más ictiosaurios. Este tiene una forma muy chula en la cola. A ver. Onfalosaurus. Un metro, dos metros, un metro y seis metros este, ojo, ¿eh? El Besanosaurus, seis metros. Bueno, no sé si aún eso es información cierta, pero ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Monos. O sea, monos. Lagartos con características de simio. En el sentido de que reptan por los árboles y tienen como extremidades para agarrar ramas, ¿no? Llama mucho la atención el Megalancosaurus este, que tiene la cola incluso como así, como para agarrarse, ¿no? Y como ese tipo de manos a lo camaleón, ¿no? Recuerda mucho. Este también, el Drepanosaurus. Este se ha mencionado bastante, el Drepanosaurus. Son pequeñitos, todos ellos son muy pequeños, ¿no? Igual que los monos arbóreos de hoy día, ¿no? Y aquí tenemos cosas ya más peculiares, ¿no? Diapsidos voladores, el Longuiscuama este, que es la leche. El Ipuronector. Y otros dos, ¿no? Muy similares. Este mola porque parece una hoja, ¿no? Tiene como la cola de hoja y el color, los colores y todo. ¿Qué más? Talatosaurus. Esos son como... ¿Qué es esto? Lepidosauromorfa. Askeptosauridae. Sí, son como... Ah, son como acuáticos, pero... Pero no del todo, ¿no? Como pseudoamfibios, ¿no? En el sentido de que... Fish hunter. Fish hunter. Aquatic hunter of soft-bodied animals. Bueno, pues ahí estaban, ¿no? Un poco cazando por las orillas, por las aguas, pero no es un full 100% acuático. Quizá esto un poco más, ¿no? Están en el por el agua, pero no son... No son como los plesiosaurios, ¿no? Un poco... Tienen su propia función. Diápsidos, los rincosauros que vemos por aquí. Estos son arcosauromorfos, rincosauridos. Y aquí tenemos uno que es un trilofosaurido, trilofosauros. Cada uno tiene, bueno, las propias características, pero bueno, más reptiles, más diápsidos del triásico. Y aquí hay como variedad de diápsidos, ¿no? Tenemos aquí cosas raras, cosas frikis, como el tanistrofeu, si lo conocéis, que parece que esto es un saurópodo, pero no es un saurópodo, ni siquiera es un dinosaurio, es un reptil. Pero, bueno, tiene un cuello muy largo, ¿no? Y... Dice, posible un ambush hunter, un cazador de emboscada, ¿no? Como que esto quizá iba por el agua y sacaba la cabeza para pescar a los bichos que estaban arriba, no tengo ni idea. Pero son los que molan un montón, porque tiene un cuello extremadamente largo y el resto tampoco acompaña, ¿no? Es como que, bueno, espero que el cuello fuera muy muy ligero, los huesos, para no dislocarse y si pasa mucho tiempo en el agua, pues mejor, ¿no? Luego, otro similar también, a este ya, sí que tiene como... parece que estoy como nadando, ¿no? De manera así, un poco anfibia. Muy chulos estos. ¿Qué más tenemos? Más miscelánea, diápsidos miscelanos. Tenemos estos de aquí. De esta forma me quiero entretener. Tanitráquilos, esto que es muy gracioso este, porque es como que tiene los patch, ¿no? Aquí, detrás. Es como acuático. Y este es como muy gracioso, ¿no? Que está como corriendo así, mirando hacia arriba. ¿Qué más? Aquí vamos hacia los dinosaurios, ¿no? Según dice eso, los tecodontos. Ornitodira. Arcosauria. El euparkeria, ¿no? Que este creo que salía en un documental. No sé si irán caminando entre dinosaurios o en otro. Pero esto ya va hacia la dirección de los dinosaurios, ¿no? Aunque no termina del todo esto. Cinco metros el bicho este. Me gusta mucho. El eritrosucus. Imagino que por aquí ya vamos en la dirección de los arcosaurimorfes, rollo postosucus y todo eso, ¿no? Por lo que parece. Seguramente aparecerán pronto. Eso me gusta mucho, porque postosucus me gustó mucho encaminando entre dinosaurios. Entre dinosaurios. Silesaurus, ¿no? Que este se dice también que es como, ¿no? Ya es dinosaurio, pero no lo es, ¿no? Es un arcosaurio, ornitodira. Pues ahí va, ¿no? Rousiquios. Ahí están los rousiquios. Son los que yo decía. Básicamente los postosucus y todos esos. Aunque aquí no sale el postosucus. Sale el ticinosucus. Que son dos metros y medio. Sale el arizonasaurus, que son seis metros. Muy chulo. Incluso con su aleta ahí y delta. Muy bonito. Siete metros el saurosucus. Aquí. Y luego tenemos el lotosaurus, ¿no? Que tiene como este pico que no termina de ser del todo carnívoro. Es un herbívoro o un rompedor de conchas, ¿no? De conchas marinas. De shells, ¿no? Por comía, yo qué sé. Pues eso. Pues moluscos y tal. Pequeños cocodrilos. Pues eso. Pues pequeños cocodrilos. Tenemos un protosucus aquí. Un metro. Treinta centímetros. Bueno, son pequeños. Y los pitosaurios, ¿no? Que son como anticipando los cocodrilos modernos, ¿no? En cuanto a su morfología, ¿no? Aquí cabe destacar en tamaño el esmilosucus. Ustedes son doce metros. Bueno, no sé. Digo que son doce, pero ya os digo que esto está quizá desactualizado y quizá no sean doce. Pero si son doce, ojo, este es grande. Y bueno, cosas que nos recuerdan a los Gaby... ¿Cómo se llama el bicho este? Gavilar, Gavilán... Me pasó un día en un vídeo de... Creo que de Saurian que confundí el nombre del animal este con Gavilán. Y el Gavilán es un ave, ¿no? Me parece. No me acuerdo cómo se llama. Y lo tenemos aquí, cocodrilos herbívoros, que es algo que llama mucho la atención, ¿no? Pero son, bueno, como ancestros del cocodrilo. Que, bueno, que son como raíces, ¿no? Que olfatean por el suelo, comen hierbajos, ¿no? Y dentro es como esta armadura, ¿no? Que les protege. Este es el más conocido, el desmatosucus, ¿no? Terosaurios. Esto ya es Terosaurios. Vale, genial. Tenemos este de aquí. Xarobipteryx. Esto es como una cosa muy rara, la verdad. Arcosauromorfa, posible Ornitodira. Esto es un... Un link perdido, ¿no? Entre algunos reptiles y los Terosaurios, ¿no? Alguna cosa extraña, pero... Mola. El Eudimorfodon. Tenemos ya aquí algunos Ramphorincoideos, ¿no? De hecho, el Ramphorincus tendría que estar pronto. Peteinosaurus. Este sale caminando entre dinosaurios. Y al principio los Terosaurios todos tenían estas colitas, ¿no? Luego ya las desaparecen. También se hacen más grandes. Dinosaurios... Carnívoros, ¿no? De los primeros de todos, ¿no? El Eoraptor, ¿no? El famoso Eoraptor. Que es como... De los primeros que se suponen dinosaurios. El Herrerasaurus, ¿no? Que sale en día ahí. Bueno, salía. Ya no. Ya no está. Me parece. Pero bueno. Un Herrerasaurio. Estauricosaurus. Chindesaurus. Ambos son... Bueno, pues... Son nombres que suenan, ¿no? Si has estado un poco... Mirando cosas y dinosaurios. Vale. Esos son más de ellos. También ligeritos. Tenemos aquí que destaca el Lilinsternus. Este. Que este es de Europa Central. Dice. Cinco metros. Es un Ceratosaurio, ¿no? Una especie de Ceratosaurio primitivo. De final es el Triásigo. El Proconsognatus. Que es un Coelophisoideo. De hecho, el Coelophysis está aquí. Y el Camposaurus aquí. Vale. Eucoeleophysis. Muy bien. Coelophysis. Que sale cambiando entre tirosaurios también. Por eso lo conozco yo. Saturnalia. Esos son sauropodomorfos, ¿no? Como... Bueno. Los primeros intentos de saurópodos están por aquí. Ya vemos que apuntan maneras. Tamaños no mucho. 1,5, 2 metros, 2,4, 6,5. Este ya va más por la dirección de los plateosaurios, ¿no? Este de aquí. Y aquí están los verdaderos prosaurópodos. Pues ya no ve 12 metros, 5 metros, 8 metros. Esto ya... El Plateosaurus, ¿no? Que sale también encaminando entre tirosaurios. Más prosaurópodos. No voy a poner mucho énfasis. Tampoco. Miscelánea. Yríboros variados. Tenemos el Tecnosaurus. Bueno. Alguns auropodomas por aquí. Y estos son los Maman-like reptiles, cuyo nombre no me va a salir. Sinápsidos. Me cago en la madre que... Oh, sinápsidos, sí. Así se llamaban. Listerosaurus. Listerosaurus. Canemellera. Canemelleria. Érico. Bueno, no voy a intentarlo. El Trinaxodon. Creo que también sale... No me acuerdo dónde sale, pero sale en algún sitio. Y bueno, es eso de que a veces los pintan con un poco de como pseudopelito, ¿no? Por ya nuestra transición hacia mamíferos y que se vaya notando, ¿no? Hacia los mamíferos. Eso ya, pues, aún más, ¿no? Esos son los Cynodontes, Cynognitidae, bueno, hay varios, varios aquí. Estos ya aún son más... Cada vez son más mamíferos. Tienen una cola aquí, bueno. Los Huiscas, los... ¿Cómo se llaman? Los bigotes. Y ahí vamos al Jurásico. Perfecto. Maravilloso. Esta ilustración tan bonita con estos aurópodos. Este estegosaurio. Este cocodrilo. Este... Esto que es un... ¿Qué es? Chiasaurus. Bueno, eso es... ¿Asiático, quizá? Sí, Tuojingo, sí, eso es asiático. Vale. Empezamos con los Ictiosaurios del Jurásico. Aquí ya la cosa ya se... Se especializa más. Tenemos el propio Ictiosaurus. Son dos metros. Es como... Bueno, pues eso, estilo delfín. Temnodontosaurus, diez metros. Eso ya es un poco más vallenáceo. Y tendríamos que encontrar por aquí... Noloftalmosaurus, tres coma cinco. Pero había uno que era enorme. Pero quizá me sale después. Sí, creo que sale después. Vale. Plesiosaurus propiamente dicho. Es el Jurásico. Romaelosaurus. Un Pliosaurio. Aquí mezclan un poco los Plesios y los Plios. ¿No? Los Plios que tienen unas cabezas más grandes. Son más... Más agresivos. Más predador, ¿no? Pero depredador más en plan... Que quizá depredan con otros Plesiosaurios a lo mejor, ¿no? Y por aquí también debería de aparecer tal vez tan pronto el... Bueno, este es el Plesiosaurus, ¿vale? Propiamente he dicho. Plesiosaurus. Atemborosaurus, imagino que del nombre de David Attenborough, del científico ese, ¿no? Biólogo, lo que sea. Cocodrilos del Jurásico. Metriorincus. Este creo que me suena por el Jurásico o el juego ese de móviles. Entonces, Geosaurus, Teleosaurus, bueno. Distintos cocodrilos. Terosaurios rollo Ramphorincus. Tenemos el Dimorphodon. Jurassic World. Y otros más, pero bueno, siguen teniendo esas colitas, ¿no? Y este rostro característico así, con los dientes. Luego ya los dientes se van a ir yendo también en algunos. Coelofísidos, ¿no? Carnívoros. Tenemos el Dilophosaurus, que bueno, 6 metros, era grandecito. Y otros por aquí, que no conozco. Y bueno, más diversidad de carnívoros. Eso en el Jurásico. Tenemos el Sarcosaurus por aquí. Saltirosaurus. Estos son Neoceratosauria y Tetanuro, o sea. Criolophosaurus. ¿Vale? Carnisauria. Aquí usa lo del Carnisauria, pero creo que esta clasificación luego, pues... Hay otras clasificaciones, así que no hagáis mucho caso, quizá, en eso. Pero bueno, Criolophosaurus, 6 metros, también. Es alguien bastante... Un dinosaurio bastante popular, también. ¿Qué más tenemos por aquí? Prosauropodos ya, la de los últimos, ¿no? ¿Vale? El Masospondilus, ese también me suena el nombre. Vale, ¿qué más? Las Prosauropods and Primitive Sauropodos. Vale, Sauropodos Primitivos. No hay mucho que añadir. Más Sauropodos Primitivos. Vulcanodon, este me suena. Y aquí están los pequeños Ornitópodos. A ver si hay alguno, mira. Heterodontosaurus. Este me suena. Todos ellos muy pequeñitos, eso sí. Un metro. Y poco más. Vale. Pequeños dinosaurios de rollo Scutosaurus, ¿no? Imagino. Scutelosaurus, perdón. Scutelosaurus, sí. Esos son los ancestros de los que ya se expuseran los... Los Esteosaurios, los Anquilosaurios y tal, ¿no? Los que ya apuntan maneras con los bultitos estos, ¿no? Ya volviéndose más... ¿Cómo decirlo? Más armados, ¿no? Con más armadura. Pero son pequeños, de momento. Y aquí ya tenemos mamíferos y algún sinápsido más. Este parece un sinápsido, sí. Pero esto ya es un mamífero. Esto es un mamífero. Y esto es un mamífero ya, ¿vale? Los primeros mamíferos. Por aquí, en el jurásico. Como ratones, muy pequeños. Y bueno, aquí empezamos un poco con los gran carnívoros, ¿vale? Megalosaurios y sus clones. Bueno, y sus otros megalosaurios, ¿vale? Nueve metros, el megalosaurus, muy respetable. El Eustreptospondilus también, muy respetable. Nueve metros también. Y esto es otro poe... Bueno, no voy a pronunciarlo. Esto no lo conocía. Carnosaurios, que tenemos por aquí. Estos ya, imagino, que van más por el camino de los halosaurios y tal, ¿no? Pero aún no. Vale. Monolophosaurus, este quizá os suene. Hay que explicar un poco la clasificación de los tetanuros. Aquí ya tenemos un... Bueno, el halosaurio, ¿no? Aquí. Esto es un espinosaurio. Esto es un... Carnosaurio, dice. Bueno. Varios tirópodos. Ocerraptor. Caigingasaurus. Seis metros, este. Y, bueno, otros más. El Proceratosaurus, que tiene el cuernecito este en la nariz. ¿Qué más? Esto de China. Saurópodos. Cetiosaurus. Másaurópodos. Másaurópodos. En cuanto tamaños, este 12, 15, 18... Mira, este 18. Este es grandecito. La Perentosaurus. Másaurópodos. Ornitópodos. Ornitópodos. Vale. Y aquí llegamos a los... A los tireóforos, ¿no? Creo que se llamaban los tireóforos tempranos. Como, bueno, Huayungosaurus. El Exobisaurus. Y ahora pronto veremos el Estegosaurus y otros. Los primeros de estos, ¿cómo se llamaban estos? Son, bueno, Ankylosaurios, ¿no? Ankylosauria. Los primeros por aquí. Tres metros. Tres metros. Tamanos respetables. Los últimos ictiosaurios. Y creo que es aquí donde está el que yo decía. Hay uno que es enorme. Que es rollo ballenacio. Es rollo ballena, ballena. Pero a lo mejor es el que ya pasé antes. Que eran como doce o así, ¿no? También los últimos plesosaurios. El Jurásico. Liopleurodón. Claro, aquí es lo que yo decía. Aquí pone que son 25 metros. Pero ya se ha descubierto de que no son 25. ¿Sabes? O sea, creo que en la época de Caminando entre Dibosablos. Que creían que el Liopleurodón era un puto leviatán. Enormérrimo. Pero claro, es que contrasta mucho con el resto de plesosaurios. Es su época. Bueno, 3 metros, por ejemplo. No sé, 4, 5, 7 a lo mejor. Pero es que 25. No, 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 no. No es lógico. Ya me gustaría. Ya me gustaría que fueran los bichos más grandes. Pero son lo que son. Y ojo, ¿eh? Que no es... O sea, que 3 metros son 3 metros. Un bicho así de 3 metros, pues lo encuentras y te cagas igual. Así que... Vale, más ronforin... Ronforincoideos. Terosaurios estos. Aquí ya va a gustos. Terodáctilos más rollo terosaurio. ¿Vale? A ver, aquí... Aún no son muy grandes. El terodáctilus, ¿no? El terodáctilo. Son 2,5. Bueno. Y aquí le damos a la formación morrison. Carnívoros de la formación mor... Formación morrison. Como el ceratosaurus, torbosaurus, Y este que se llama Hermarca. Claro, aquí el dorbosaurus, 10 metros. Muy conocido. Y el tratosaurus, 6 metros. Pues también muy, muy conocido. El tratosaurio en The Isle se podía jugar. Ahora no me acuerdo. Como han cambiado tanto. Sinraptoridos. No sé, sinraptor, 7 metros. El Yanchuanosaurus, que son 10 metros. Y esos son, bueno, una especie de... Como versión paralela de los halosauridos, me parece, ¿no? Algo por el estilo. Que están en otro continente o algo así. Vale, terópodos de Cleveland Lloyd. De allí, de esa formación. Tenemos el halosaurus aquí, 12 metros. Y el saurophaganax también, 12 metros. Estos son los más conocidos. Me hubiera gustado que la ilustración del halosaurus fuera más chula. Pero no está mal, no está mal. Vale, pequeños heterópodos. El laphosaurus, Coelurus, Comsognathus, Jorosic Park, Ornitolestes. Salen caminando entre dinosaurios. Vale, esos son ya esos dinosaurios ya pajarescos, ¿no? Por así decirlo. Elipedentrosaurus. Muy pequeños, 45, 15 centímetros este. Un metro. Bonitas ilustraciones. Ahí están los brachiosauridos y camarasauridos. Tenemos el girafatitán, brachiosaurus, camarasaurus, lusotitán, 25 metros. Este de aquí, ojo, 22, 22 y 20 lusotitán. Creo que aquí el argentinosaurus no sale, pero sale alguno del estilo. Tenemos los diplodócidos, como el diplodocus, 27 metros. Muy largo, gracias a su cola látigo, enorme. Supersaurus, 30. Seismosaurus, 40. Ojo. Ibarosaurus, 27. A ver, repito. Me estoy aquí flipando, pero a lo mejor ya no son 40. Son menos porque han descubierto de qué es menos. No lo sé. Más diplodócidos. Pues más, el apatosaurus, bla, bla, bla. Este de aquí, que tiene esta especie como de vértebra extendida. Curioso. Y este también. Tiene unas vértebras extendidas aquí. Ornitópodos. Aquí tenemos cantosaurus. Estegosaurus, otnielia, drinker se llama este, no sé, draconix, buen nombre. Estegosaurios, aquí ya vamos al Estegosaurus como tal, son 9 metros, el más grande aquí en esta página al menos. El Duochingasaurus, son 7 metros. Y otros por aquí, más estegosaurios. El Quentrosaurus también, muy conocido, porque tiene los pinchos estos en los hombros y por aquí. 5 metros. Dacentrurus, este es europeo, incluso hay uno aquí en Portugal, parece. 10 metros. Y otros. Y anquilosaurios y algunos ceratópsidos, ya los primeros. Bueno, tenemos aquí unos anquilosaurios. Esto es jurásico, recordemos aún. Chaoyansaurus, este es ya un marginocefalio, es uno de los primeros de este estilo. Y ya, terminamos el jurásico y empezamos con el Cretácico. Y os recuerdo que hay más, o sea, después está todo lo del cenozoico, así que vamos a movernos un poco con agilidad. Ahora, Pleurosaurus y Phalosaurus, estos son animales a lo lagarto, ¿no? Lagartigescos, ¿no? Bueno, sí, reptiles. Reptiles del Cretácico. Bueno, tenemos una muy buena variedad. Este me gusta mucho el diseño, o sea, el dibujo y la criatura en sí. Muy chulo. Este también. Esto es como una especie de serpiente, pero tiene como aquí unas patitas o algo, no sé. Esto es como, es un cazador acuático. Tiene la cola en forma de aleta, así que va a poder moverse mejor en el agua. Como una serpiente acuática, pero no termina de ser serpiente. Porque ya ves que tienes estas especies de apéndices extraños. Otro lagarto por aquí. Cocodrilos, ya. Estamos hablando de cocodrilos. Cocodrilos. Y claro, pues cómo no poner el Sarcosucus con sus 12 metros aquí. Sarcosucus, hermoso. Y no sé si esto se está viendo cada vez más oscuro. Una lástima porque no tengo una muy buena cámara. Tampoco tengo muy buena iluminación. Pero bueno. Si al final es solo mostraros esto para que os intereséis. Y si os lo queréis pilar, os lo pidéis. Yo lo recomiendo porque es que, no sé, tener esto, yo creo que mola mucho. O sea, este libro me encanta el formato ficha este que tiene, ¿no? Y puedes ir viendo. Imagina que no sabes mucho, que sabes lo justo. Sabes del Rex, el Triceratops, pocas cosas más. Y ves todo lo que hay. Es como, guau. O sea, es increíble. Y empiezas a interesarte por el tema de la evolución. Y de todos esos conceptos súper interesantes, ¿no? O sea, todo empieza como un joven de la infancia. El tema de los dinosaurios. Y luego se expande más allá, ¿sabes? Si no pierdes el interés o si lo recuperas en un futuro cuando ya eres mayor o lo que sea, te das cuenta de que, bueno, te puede interesar la ciencia, ¿no? A ese nivel y... Tenemos el Sungaripteros, que lo recuerdo del juego de... Del Jurassic World. No el de PC, el de móviles, que lo dejé porque perdí la... Perdí mi cuenta, ¿no? O sea, mi partida. Muy chulo este. Estos son ya más grandes. 2,5 metros, 3 metros, 5 metros. 5 metros este. 5 metros. El Tapejara. Caminando entre dinosaurios. 5 metros. Ahí damos otro, que son 5,5. 5,5 y 4. Vale, aquí ya tenemos... Tenemos, tenemos... ¿Son estos como los halosauridos del Cretácico? ¿Esos de los carcarodontosauridos? ¿O es? Aún no. Creo que no, ¿eh? No, no, no. Neobenator. Vale, son los neobenatoridos, ¿no? Se parece un poco... Ojo, acrocantosauros. Es que no había leído el título. Sí, sí, acrocanto. 8 metros, vale, sí. Sí, bueno, un halosaurido estos del... Del Cretácico, ¿no? Como los que siguieron ese linaje, por así decirlo, ¿no? Aunque luego no sea exactamente lo mismo. Aforovenator, muy chulo este. Es como muy rollo raptor, pero no es un raptor, es un otra cosa. 8,9 metros. Y el neobenator 6,10. ¿Qué más? Estrópodos de tamaño medio, el dilón. Mira este... Este que se dice, ¿no? Que es como un precursor de los tiranosaurios. Tenemos el Eotiranus aquí. Este... Este Eotiranus. ¿Qué más? ¿Qué más? Más dinosaurios de estos. Emplumados. Muy bonitos. A ver, déjame mover esto un poco. Si supieras la peripecia que he tenido que hacer para poder mostrar esto. Bueno, yo no tengo cámara normal y corriente. Yo tengo una webcam. ¿No? Vale que es de 1080, pero no deja de ser una webcam. Y la estoy poniendo encima de una lámpara... No sé. Estoy haciendo una peripecia para poder subir este vídeo. Porque hay una versión en PDF, me parece. Pero digo, no, no, no voy a mostrarlo en PDF. Quiero mostrar el papel, el libro como tal. Porque también me interesa como promocionar este libro. Porque me ha encantado y quiero compartirlo. Y quiero... Claro, a lo mejor no sabes que existe. Y dices, hostia, pues me gusta mucho. Lo quiero. Y te lo compras, ¿no? Pues eso. Vale, pues eso, ¿no? Pequeños arbóreos. El Microraptor. Conocido por todos. Caudipteryx. Esta también me suena de algún documental o algo. Pero bueno. Terópodos Dinobirds. No sé. Bueno, rollo Tericinosaurus, ¿no? Sí, ¿no? Ese es rollo Tericinosaurus. Eso es ya una especie de Dinónicosaurus. Esto es un Trodóntido. El Escanop... Este, que tiene los dedos así largos. Es bueno. También me suena haberlo visto en algún documental o... Ah, ¿qué más tenemos por aquí? Uh, esto ya es un Obiraptor Saurido. ¿Vale? Esto es un Trodóntido. Esto es un Dinónicosaurido. Y esto es un Dinónicosaurido. ¿Vale? Son como raptores. Esto ya son raptores. Es un Trodóntido. Y este es un Incisivosaurus, se llama. Muy chulo. Ah, vale. Graciliraptor. Un Raptor, Dinónicosaurido. Aunque el término... Ah, ¿cuál era el término? Demo... No, ah, ¿cómo era? Dermo... No, ¿cómo era? O sea... Dromaeosaurus. Dromaeosauridos. Sí, así es como se les llama, ¿no? A los rollo estilo Raptor. Esto parece un pavo. Mira, mira, parece un pavo esto. Le han puesto hasta aquí. Pues muy chulo, muy bonito. Esto es un pájaro, ¿eh? Directamente, eso es un ave. Es un bird. Pone orden, incierto. Pues vale. Aves, hablando de aves. Muy bonitas. Me gustan mucho esta parte. Muy coloridos. Con fucio... Con fucio... Con fucio... Con fucio... Con fucio... Con fucio... Me molan estos pájaros con los dientes, ¿no? Estos pájaros de antaño. Que tenían esos dientes. Esos picos cerrados. Muy hermoso, muy bonito. Más pajaritos. Del Cretácico, por aquí. Y anornis. ¿Qué más? ¿Qué más? Algunos de esos... Enaliornis. Buitre... Uy, perdón. Tengo hipo. Eh, Buitre Raptor. Uy, este es España. Ese también. Iberomesornis. Ajá. Las enandiornites. Que es el grupo de pájaros primitivos. Eo. Eo a Lulavis. También español. Me parece un cuervo. Pero tiene como el pico... La parte de abajo del pico como más larga que la de arriba. Vale. Fast Hunters. Aquí sí, como tal. Ya tenemos a... Deni... Bueno. Dromeosaurios. Realmente. Lutaraptor. Denonicus. Cuatro metros. Seis metros. El Lutaraptor. No sé si me acaba de convencer el dibujo. Porque tiene como la típica melena aquí. Y como si fuera esto... No sé. Como si fuera Panky. Me gusta más el Deinonicus. Que también lo tiene, pero como diferente, ¿no? Este como... No sé. Pero bueno, está bien. Vale. Pelicanimimus. Ya es un ornitomímido. Y recordemos que también existen. Escipionix. Que salen las crías, pero no sale el ejemplar adulto. Pero bueno. Baryonyx. Aquí estamos. Espinosauridos. Ojo. No nos olvidemos de ellos. Baryonyx. Hucomaimus. Espinosaurus. Y Ritator. Espinosaurus. Quizá hasta 17 metros. 8 metros. 11 y 10. Famosos. Todos ellos. Son los últimos saurópodos. Son los saurópodos. Hiplodóntidos. Y Brachiosauridos. Amargasaurus. Nigersaurus. Sauroposeidón. 30 metros. Yo creo que por aquí no me ponen el... Sí, pone titanosauridos. Pero el argentinosaurus no me lo han puesto. ¿Te parece? Pero quizá lo descubrieron más tarde. Es posible, ¿eh? Después de hacer el libro. Vale. Estos son Ipsilofodóntidos. Y bueno, dontes. Y ahora verán también todos los... Todos los... Los tíos estos. ¿Cómo se llaman? Los ornitópodos. Hay un montón. Y son los que más me aburren. Porque son más... Me... Mutaburasaurus. Ese es alguien cambiando entretenosaurios. O uranosaurus. Si se tiene la... La cresta está muy... Está bien. Vale. Irlyhornheads. O sea... A lo paquice para los saurios, ¿no? Pero aún no. Este es un ceratópsido. El psictacosaurus. En the isle. Este... Este otro. Arqueoceratops. Vale. Neoceratopsia. Vale. Pequeños de estos. Anquilosaurios y estacosaurios. Vale. El polacantus. Este sale en cambio entre dinosaurios también, me parece. Castonia. Bien. Mamíferos. Mamíferos del Cretácico. Vale. Todos parecen... ¿Cómo se llaman? Musarañas. Me recuerdan a las musarañas. Todos ellos. Todos y cada uno de ellos. Vale. Tortugas del Cretácico. Por un momento, voy a ver una cosa. Si puedo enfocar esto de una manera que se vea mejor. Bueno. Se ve igual de mal, pero bueno, lo he intentado. Tortugas. Muy bonitas. Tenemos el Arquelón, que es famosa. 4,6 metros. Una de las tortugas más grandes. Las demás, ¿no? Son pequeñas. No llegan ni al metro. Ninguna de ellas. Creo que una de estas está en el juego de Saurian. Una de estas tortugas. Los Campsosaurus. Y lagartos del Cretácico. Uh. Este de aquí. Está chulo. Es como de cuevas, ¿no? O así. Como que no... Creo que es ciego. Campsosaurus. Vale. Lagartos. Lagartos acuáticos. Muy bien. Este tiene los apéndices aquí. Ah. Muy bien. Mosasaurios. Ojito, ojito. Eso le interesa a la gente. Tilosaurus. 12 metros. 12, 6, 7... Sí, el Tilosaurus es uno de los grandes. Más Mosasaurios. Pues tendría que aparecer el propio Mosasaurus, pero no sale, ¿no? 9, 6, 10. El Prognatodon. Este Prognatodon no me salía. También un juego, me parece. Me gusta. Vale. Plesiosaurus del Cretácico. El Asmosaurus, con 12 metros. Hidroterosaurus, 13 metros. Dolicorincops, 5 metros. Cronosaurus, también conocido bastante. 9 metros. Vale. Cronosaurus. Los últimos Plesiosaurios. Termino, Termino Natator. Vaya nombre. En fin. Mola esta ilustración, este dibujo. Creo que os voy a poner... Quizá os ponga un link de la versión en PDF, simplemente para que le echéis un vistazo. Si queréis, a lo mejor lo hago, ¿vale? A lo mejor lo hago. Ya os digo, por si... Claro, no se ve muy bien por aquí, entonces a lo mejor os interesa. Nuevamente, el PDF que he encontrado, la calidad tampoco es... Es muy allá, pero mejor que esto, que se ve un poco borroso. Me da la sensación, pues seguro que sí. Y aquí tenemos... Tenemos Brachycamps. Hay alguno aquí que sea muy grande. Bueno, esto es Matosucus y Dinosucus. Eso, el Dinosucus. Este lo conocemos, 10 metros. Y el otro también, 10 metros, ¿eh? Y este tiene como una especie de esto como de pelicano, ¿no? Aquí es muy interesante. Y este se llama Driosaurus. Y esto no era un dinosaurio. Bueno, no sé. ¿Qué más? Ah, sí, los más cocodrilos vegetarianos de estos, ¿no? Bueno, aribíboros, perdón. Bueno, pues estos, ¿no? Si os suena alguno, a mí de momento no. Pues está el Caprosucus. A lo mejor es uno de estos, ¿eh? El Caprosucus, a lo mejor no. Vale, los Pterosaurios gigantes. Ya tenemos el Teranodon, que son 9 metros. Tenemos el Quetzalcoatlus, ¿no? De los, con sus 11 metros. Por lo mejor era una versión más grande del Quetzalcoatlus. O sea, una especie, no lo sé. Pero bueno, aquí está nuestro Quetzalcoatlus. De Gingapterus este. Abelosauridos también, muy importante. No nos olvidemos de ellos. Están los... Bueno, el Abelisaurus como tal. Y más adelante saldrá el Carnotaurus, seguramente también. Son los enavanzados, ¿vale? Tenemos el Carnotaurus. Chulo dibujo. 7,5 metros. Ahora mismo aquí... Bueno, está el Rugops, que son 9 metros. Y el Majungatolus. Que ahora no sé si se llama Majungasaurus. No, no sé ese, ¿no? Majungasaurus, no sé. Entre 7 y 9. ¿Qué más? Sundry de Robots. Esos son como ya los últimos, ¿no? Ya los... Deltadromeus. El Caccarcarodontosaurus. Uno de mis favoritos. 14 metros. Un titán. Y el Giganotosaurus con sus 15 metros. Pues también, ¿no? De los Carnivro más grandes. Ultra, mega famoso. El Giganotosaurus aquí. Trodóntidos. Como el Trodón, bla, bla. Otros, por aquí. Otros Trodóntidos. Ornitomímidos. Con el Galimimus. ¿Qué más? El Ornitomimus. Estrutomimus. Deinoqueirus. Este bicho que es como muy peculiar. Es muy grande. Entre 7 y 12 metros. Y tiene como esas zarpas. Deinoqueirus. Y... Y... Obiraptoridos. Obiraptor. Y bueno, otros. Otros nombres. Cuantas ilustraciones. Colorido. Cericinosauridos. Ya, como tal. El propio Cericinosaurus. Que son 11 metros. Cegnosaurus. Notrorhincus. Ricus. Notrorhicus. No. Notrorhincus. Vale. Los alvaretsauridos. También es un grupo de heterópodos. Pues no de muy gran tamaño. Son insectívoros. Tienen como este dedo. Esa uña. ¿No? Que sobresale. Y van con las termitas. ¿No? No sé. Más. Aves de Cretácico. Lictiornis. Ese suena seguro. Y el Esperornis también. Nos tiene que sonar. Muy bonitos los colores. En este. Me gustan mucho. Ahí veis que tienen los dientes cerrados. O sea. El pico cerrado. No se percibe. Pero ya os digo yo que sí. Más pájaros. Esto directamente parece un pato. Bueno. Me imagino que es. Bueno. Quizá no. Evolución convergente. Quizá. No sé. Quizá sea ancestro de los pájaros. Esto parece un emu. Esto. Parece un. Bueno. Sí. Una vez de estas. ¿No? Que son. Y cuánto mide esto. 600 centímetros. Y dos metros. Bueno. Esta es un poco grandecita. ¿Eh? Los dromae. Eso. Dromeosauridos. Vale. Los que conocemos nosotros como. Raptores. Bambiraptor. Adasaurus. Variraptor. Piroraptor. Dromeosaurus. Muy chulo el dibujo este. Me encanta. La ilustración esta. Este también. Me encanta. Un enniagia. Sí. Y el Velociraptor. Que está aquí comiéndose un. Un Protoceratops. Tiranosaurios. Bueno. Pues llegamos ya a la parte jugosa. ¿No? Los tiranosaurios. Albertosaurus. Nanotiranus. Alioramus. Todos ellos. Me suenan. A Palaciosaurus. Incluso este me suena. No sé de qué. Pero me suena el nombre. Y aquí el más grande es este. No. Es el Albertosaurus. Perdón. Con 8,5 metros. Y bueno. Pues aquí están. Los últimos tiranosauridos. Los más grandes. Tiranosaurus. Imagino que Tiranosaurus rex. 12 metros. El Talgosaurus. Con 12 metros. También. Daspletosaurus. Con 9. Y Gorgosaurus. Con 9. Quizá podrían haberle hecho una ilustración más imponente. Pero bueno. Está bien. O sea. Está bonita. Está bien. Está bien. Tiranosaurios grandes. Como si no fueran grandes los otros. 40 metros. El Andesaurus. Paralitán. Vale. El Antartosaurus. Este y este de aquí también. Son 40 metros. Dice. Ni rastro de Argentinosaurus. Creo que no sale. ¿No? Salen estos apareándose. Peculiar. Saltasaurus. ¿No? Bien. Son un poco armoured. ¿No? Están un poco armados con protecciones. Pues muy bien. Más aún. Estos son asiáticos. Estos más miscelánea. Más titanosaurios. 12, 6, 15 y 8 metros. Más aún. Más aún. Ordito podos pequeños. Como el Tessalosaurus. Orodromeus. Etcétera, etcétera. Y bueno. Dóntidos. Abrosauridos. Estos son los que me aburren mucho. Los carapatos estos. Bueno. Hay algunos de esos que está bien. Esos dos si te lo pintan con colores y patrones guays. Para Sabolofus. Muy conocido. Con sus 10 metros. Se lo han enviado saurus. También. El Coritosaurus. El Olorotitán. Aquí hay más. Y más. Mayasaura. Deail. Edmontosaurus. Este es el que sale en Saurian. Era el Odmontosaurus o era otro. El Santungosaurus con sus 12, 15 metros. Guananosaurus. Estos son ya los Small One Heads. Son los Pachycefalosauridos pequeñitos. ¿Vale? Y luego. Imagino que llegaran los grandes. Ahí están. El Estegoceras. ¿Vale? Y otros. Y ahora por fin. El Pachycefalosaurus. Aquí abajo. Estigmoloc. Esfariotolus. Son muy grandes. 8 metros. Este es el más grande. El Pachycefalosaurus. Y los demás. 32. Aquí están los Ceratopsios. También. Y ahora. Gracili. No voy a leerlo. Protoceratops. Este sí. Montanoceratops. Bueno. Variedad. Ceratopsidos. Aquí hay unos más. Estiracosaurus. Abaceratops. Pachyrhinosaurio. Los Centrosauros. Eneosaurus. Chasmosauridos. El propio Chasmosaurus. 6 metros. Pentaceratops. ¿Vale? Más de ellos. El Triceratops. Diceratops. Porque solo tiene 2 cuernos. No 3. Torosaurus. 6 metros. Que sabe. El tema ese del Torosaurus. Y del Triceratops. No se sabía. Si uno era el ejemplar. Joven del otro. O algo por el estilo. En fin. Anquilosauridos. Indeterminados. ¿No? Dice por aquí. Un poco más. Ahí. Vale. Anquilosauridos. Y este. Tegopeltinae. Pues eso. ¿Vale? Edmontonia. Estrut... No se que. Estrutiosaurus. Este. Más nodosauridos. Sauropelta. Sauropelta. Vale. Y finalmente. Llegaremos a los Big Anquilosaurios. Con el Anquilosaurus. Aquí. Que tiene 11 metros. Poca broma. Poca broma. Más de ellos. Por supuesto. El Tarkia. Este. Este es de Mongolia. ¿No? Sí. Saichania. Saichania. O como se diga. Y estos son los últimos. El Talarurus. Pinacosaurios. Euplocephalus. Etcétera. Los mamíferos. Que dice aquí. Que tomaron el relevo. Pues bueno. Ya veis. Mamíferos. Y finalmente. Llegamos al periodo. Terciario. Que es terciario y coternario. Que lo vamos a hacer. O sea. En división de dos. Paleoceno. Eoceno. Oligoceno. Y mioceno. Vale. Que ya ves el Tarkor. Hay los Hienodontes estos. Me parece. No. Andereusarcus. Perdón. Y también está muy bien. Aquí hay mucha variedad de cosas. O sea. No. No hay que menos tener este periodo. Y todas las criaturas maravillosas que alberga. Porque hay cosas muy chules aquí. Pájaros. Mamíferos primitivos. Aquí ya voy a ir un poco más ágil. ¿Vale? Chenatra. Eso no sé qué es. Es como una especie de... Mira. Son como que comen hormigas. ¿No? Son insectívoros. Omnívoros. Antíteros. Claro. Come hormigas. ¿No? Como el oso hormiguero. Este de aquí salía no sé dónde. Me suena el nombre. Leptidictidium. Creo que salía en un documental también de dinosaurios. Este es un murciélago primitivo. ¿Vale? Una ardilla voladora. Pantodóntidos. ¿Estos son? ¿De qué son ancestros estos? De los osos. Y quizá... Los osos. No. Pone un gulata. O sea, son... De pezuña, ¿eh? De pezuña. Son primitivos. Vale. Tenemos los condilar. Condilatra. Esos son también... También de pezuña. Muy interesantes. Omnívoros. Arbóreos. Sí. No es todo... Omnívoros. Mesónix. Cazador. El andreusarcus. Este... Cuatro metros. Este es grandecito. Este salen caminando entre... Bestias. Mola mucho. Un buen cabezón. Un cráneo enorme. ¿Vale? Este de aquí, que es el... Tiene estos cuernos así. Mola mucho. El tema de los cuernos y la enorme variedad. Incluso este tiene como colmillos. Incluso. ¿No? Es herbívoro, ¿no? Es de raíces. Pero... Curioso. Tenemos aquí el... Arsinoterium. Que tiene esos pedazos de cuernos aquí. Bueno, los precedentes a los caballos. Algunos de ellos. Brontotéridos. Megatherops. También conocido como Brontotérium. Envoloterium. Me gusta mucho. Tanto este como este. No sé. Me gusta. Más... Caballos y tapires. ¿No? El tío este. El Indricoterium. Que es también el Paraceraterium. ¿Vale? Muy grande. Ocho metros. Y bueno, aquí tenemos otros pines de los tapires. Micelánea en Sudamérica. Micelánea en Sudamérica. ¿Vale? Esto es como... Es como una liebre. Parece esto. No sé. Esto sí que es una liebre. Vale. Vale. Esto es un... No sé. Es que me recuerda entre un canguro... Un... Una gacela... No sé. Muy raro. Mira. Esto... Este lo conocéis seguramente. El Arqueotérium. Este es el... El cerdo del... Del infierno este. ¿No? Que decían... Que no termina de ser... Bueno, es cazador y es cabenzero. Y... ¿Cómo se llama? Carroñero. Eso. Vale. Camelos. ¿No? Los ancestros de los camellos o de ese grupo de mamíferos. Elefantes. Bueno. El Fiumia tiene que estar aquí. Mira, aquí está el Fiumia. Este sale en Ark. Estos son otros primos suyos. De un... Con su trompita. Pequeñitos. Y bueno, aquí hay estos carnívoros que son... Creodontos. Son creodontos. Creodontos. No, 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 no. A veces cuesta. Me cuesta porque como tienen aspectos tan similares. Me cuesta saber de dónde sale. O sea. ¿Cuál animal actual es más cercano a estos bichos? ¿Sabes? Eso me cuesta a veces. Bueno, es un grupo temprano de este tipo de... Bueno, de mamíferos carnívoros, ¿no? Flat-footed plantígrados. O sea, son como parientes de los osos. Ah, bueno, sí. Bueno, tenemos el Sarcastodon este. Que es como... Una especie de oso. El Genodon. Ahí está. También. Sarni caminando entre bestias. Que son... Dos diez metros. Uh. Entre dos y diez. Aquí. Esto. Muy bonito. Las ilustraciones de los mamíferos son muy bonitas. Vale. Gatos tempranos. O sea, Usmilus. Dinictis. Aquí tenemos las ballenas tempranas. Claro, todo empezó... Bueno, en un mamífero. Con forma así, ¿no? Y luego está el ámbulo fetus. Que es como ese link entre el mamífero y el... Bueno, entre el mamífero terrestre y el acuático, ¿no? El basilosaurus, que es otro punto donde podemos ver que tiene un... Bueno, que está ahí, ¿no? Que está ahí entre esto y lo otro. Y finalmente ya llegarán las ballenas, ¿no? Pero mola ver esas formas transitorias, ¿no? Primates, o los primeros primates, estos. Vale. Marsupiales. Mmm, Sudamérica. Tilacosilmilus. Este... Este mola. 1,2. No es muy grande por eso, ¿eh? Recordemos que ya estamos aquí en los mamíferos. Entonces, los tamaños... Este de aquí es muy bonito. Me gusta. Me gusta el dibujo. Dos metros. Tilacoleo. 1,5. Es esta en arc, me parece. El tilacoleo. Sí. Tenemos este goterium. Talas... Talasognus. Muy particular. Eso es como un perezoso, ¿no? Sí. Ensectívoros. Este parece que no tenga ni pies, ni patas, ni nada. Robedores. Vale. Esos ya son caballos que corren. Pone running horses. ¿Qué pasa? Los otros no corrían, solo andaban. Bueno, imagino que... Se refieren ya que estos ya son... Están más dados a la agilidad, ¿no? Están más enfocados a la carrera. Calicoterios. Tenemos el calicoterium por aquí. Ahí está. También está en arc, el calicoterium. Tenemos aquí parientes de los rinocerontes. Un tapir también. Más mamíferos. El macraukenia. Este me gusta mucho. Tiene la trompita. Y este cuerpo así. Son tres metros de grandecito. Este de aquí es como... Es como... No sé. Como la liebre también. Pero tampoco estoy seguro que sea pariente suyo. Pero bueno, es gracioso. Vale. Aquí. camellos. Camellos. Este ya parece un camello. Esto ya sí parece un camello. Procerátidos. Sí, muchos. Claro, esos son los que tenían como mucha ornamenta, ¿no? Protoceras, sindicoceras... Mola. Todos estos molan bastante. Este es la leche. Sí, o sea, mira, mira, mira. Mira, pedazo de cuerno que tiene aquí. El sintotoceras. Sintotocera. Sintato. No, sintetoceras, vale. Kiptoceras es también. Mira, mira esa curvatura del cuerno. Son jirafas primitivas. Sintotterium. Eso ya son ciervos primitivos. Y seguro que encontramos aquí al... Bueno, aquí. No, aquí no. Me imagino que más adelante. Almigaceros. Elefantes. Uh, pedazo de cuernos este, ¿eh? Eso, focas. Esa es como muy esbelta, ¿no? Esta de aquí. Vale. Hipopótamos primitivos. Este casi parece una morsa. Y este como que está muy de verdad, ¿no? Para ser un hipopótamo. Hipopótamo. Bueno. Ya me entendéis. Megalictis. Dos metros. Mustélidos esto, ¿eh? Y osos. Y parientes del oso. Perros. Que tengo los perros. Como la anfición este. Anfición. Titín. Epiquión. Bueno, alguno de estos fue el que domesticamos. No me acuerdo cuál. Hienas y gatos. A ver si por aquí encontramos el... Es milodón. Tarde o temprano. Probablemente más tarde. Primates. Climates. Climates. Y ya vamos al cuaternario. Ya, pues, de gas de hielo. Todo el rollo. Reptiles. Megalania. Esto lo conocéis seguro. ¿Vale? Es como un varano enorme. 5,5 metros. El wonambi. Son 5 metros. Un pejo serpiente. Una especie de tortuga muy particular. Quincana. Esto me recuerda a los rausukios del Triásico. Pero... Mekosukinae. Interesante. Y, bueno, los pájaros como Titanis, Diornis... Vale, esto aún es una ave del terror, por lo que veo. Sí. Bueno, aves muy grandes. Muy enormes. 3,5, 2,2, 3... Procoptodon, el canguro gigante este de 3 metros. Además... Mirá, el Glyptodon y el Dodicurus. Esto los conocéis seguro. 4 metros. 3 metros. 6 metros. El Megaterium. El perezoso gigante. Más... Perisodactilos. El Asmoterium. Ese lo conocéis. Creo que también está en Ark. Ahí salen, mirá, los ceros. Precioso. Con sus 2,5 metros. Pedazo ciervo. Tenemos aquí un Cervalces. Cervalques, no sé, 2 metros. Como una especie de... Mous, ¿cómo se llama? Reno, un reno. Un jabalí. Una especie de buey. Elefantes, mamutus y el mamut. 4 metros, 4 metros. Y aquí tenemos el Smilodon. Precioso. El Smilodon. Muy grande, 1,2 metros. Pero bueno, es el más famoso. Y el Dinofélix, pues también. 1,2. Este es muy chulo. Este dibujo me gusta. Y esto, esto es como un leopardo, ¿no? Primitivo, sí. Primate. Estamos en Megaladapis. 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 Pues ya, aquí empezamos con nuestros colegas. Nuestros familiares. Australopithecus. Paranthropus. Imagino que después ya viene... Y ya está. Y finalmente, pues se acabó. Aquí te sale un poco la genealogía del genus Homo. Homo rudolfensis. Homo habilis. Homo ergaster. Homo erectus. Homo antecesor. Homo heidelbergensis. Homo neandertalis. Homo floresiensis. Y finalmente, Homo sapiens. Y ya está. Y el glosario. Gavial. A type of fish eating... Vale, es esto. Gavial. Gavial es lo que quería decir. Esos comodrinos. Sí. Eso. Y ya está. Y el índice, etcétera, etcétera, etcétera. Y se acabó. Bueno, pues espero que os haya gustado. A mí este libro... Esta enciclopedia me gusta mucho. De Duhal Dixon. Ya os he dicho. Si lo encontráis en inglés, son 18 pavetes. La verdad es que para un bicho de este grosor está muy bien. Está muy completa. Y bueno, creo que tiene todo el sentido del mundo si sois fans de las criaturas prehistóricas. ¿No? Si ya sea... Pues eso. Ahora sí, obviamente es para, yo qué sé, alguien que no sabe inglés. Pues un niño que no sabe inglés. Y aunque subiera español, quizá tampoco se leería. O sea, todo lo que hay por aquí. Pero bueno, no te creas, ¿no? Depende la edad del menor, pues quizá sí que se anima un poco más a leerlo. Además, simplemente por las ilustraciones ya merece bastante la pena. Yo creo que abre mucho el apetito a interesarse por la historia de nuestra... De la vida en la Tierra, ¿no? En fin, pues vamos a dejarlo aquí, que ya es suficientemente largo ese vídeo. Espero que os haya gustado. Dan un buen like. Y eso, pues nos vemos en la próxima. Chao, gente.